A diario me miro en el espejo, olvido dibujar mis cejas, mi nombre, tomar el pulso a las pupilas. A diario me miro en mi reflejo, no siempre me conozco. En la mujer que tiene frío en las mañanas, porque se quedó leyendo tarde. En la mujer asediera por la sombra en la penúltima hora de la noche. En esta mujer, a diario me miro en el espejo, tendré que aprender a hacerlo mismo, o si acaso.